Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros un tema que compuse hace tiempo y que está incluido en mi disco Paseo del Genil de 2004. Ya sabéis que la minera está tocada por La bemol y La, y sus acordes son los que hay en esta tabla. Sabes que este es La bemol, La bemol, luego tenemos el La, el Si séptima que lo cogemos aquí o aquí, el Mi, el Do menor sostenido o cosétima, el Fa sostenido menor o cosétima, el Re sostenido, séptima, Re, séptima, sostenido, que también se puede coger aquí, este es el mismo La que hay aquí, ¿vale? Este es un tono muy bonito, con una sonoridad muy particular, que como sabéis, se utiliza sobre todo en el concierto, mucho más que en el acompañamiento al cante. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.